Mira Maribel, he traído tres manómetros de presión. Como ves, los tres miden la presión pero con una unidad diferente. Pedro, efectivamente existen unidades diferentes para hablar de lo mismo. Es igual a cuando vas a una tienda, a veces te ponen el precio en pesos y a veces en dólares. Es el mismo valor pero en dos unidades diferentes. Mira Pedro, las equivalencias son las siguientes. Un bar es igual a 10 metros de columna de agua. También, un bar equivale a 15 psi. Por eso, deducimos que 10 metros de columna de agua son 15 psi. Es decir, un metro de columna de agua son 1.5 psi. Pero Maribel, ¿cuál unidad de presión deberíamos preferir? Pedro, si encuentras un manómetro de metros de columna de agua, te lo recomiendo. Primero, te recuerdo que estamos en este caso hablando de presión estática. Como ya se explicó, la presión estática es la presión del agua inmóvil, no se mueve en la tubería. Si lees 12 mca, ya puedes saber que hay 12 metros de columna de agua por encima de tu manómetro. Ahora nuestro manómetro está en bares. ¿Cuál sería el valor que nos marcará? Bueno Maribel, sabiendo que un bar son 10 metros de columna de agua, puedo concluir que el manómetro marcará 1.2 bares. Exacto. Y si nuestro manómetro estuviera en psi, ¿cuál es el valor que nos da? Maribel, sabiendo que un metro de columna de agua es igual a 1.5 psi, debo multiplicar 12 por 1.5. Así puedo concluir que el manómetro marcará 18 psi. Muy bien Pedro. Hola colegas, no los quiero presionar. Pero, ¿ya están claros de cómo medir la presión del agua? Voy aprendiendo poco a poco. Por el momento, he aprendido que puedo interpretar la lectura de un manómetro imaginándome la altura de un tanque de agua que podría tener esa misma medida de presión. También estoy claro que esa interpretación es para un sistema en el cual el agua no se mueve. Estoy impaciente de saber cuál es la diferencia cuando el agua sí se mueve en una tubería. Pedro, no te puedes imaginar lo que ya puedes analizar con lo que aprendiste. Fíjate que un día me visitó un amigo que entiende bien la hidráulica. Yo le conté que en la comunidad donde viven mis padres había muchos problemas de agua. Por ponerles un ejemplo, frente a la casa de ellos, a cada rato se rompen las tuberías en la calle. Ellos me dijeron que eso pasaba por lo general en la noche. Te lo voy a contar en el próximo video.